Bueno, tal día como comprado, compadre. Ya me tenía mi compadre preocupado, ya. Teníamos tres meses que estaba pasando por momentos difíciles de salud, ¿ah, compadre? Pero el cazador muere con las botas puestas. El cazador de corazón muere con las botas puestas. Así que déjese ya de que la tensión la tiene alta, de que el azúcar la tiene alta. Mi compadre siempre ha padecido de esas cuestiones de azúcar y tal. Pero aquí lo traigo, 50 años de amistad, juntos, cazando. Y aquí va, domingo. Me siento orgulloso de eso, porque ya me tenía preocupado. Vamos a ese monte, un monte que nos dijeron aquí. A ver, que hay unos báquiros aquí, unos sainos. A ver si lo quieren nos va bien. El día está como comprado. Bueno, bueno hasta el día. Pero el morocho dijo que todo estaba seco hasta el corral. El vino a caballo y todo estaba seco hasta el corral. Bonita zona. Y el día está... Un día. Estuvimos suerte, muchachos. Estuvimos suerte. Vamos a soltar los perros grandes nomás. Dejen los tres, los chiquitos en los quenes. ¿Por qué? Porque nomás que vamos a revisar primero con los grandes. Solta ese. Y vos decís, así será. Hasta que nos vamos en blanco, vos. Hasta que nos vamos en blanco, vos, primo. Aparta los perros. No vamos a hacer. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a dar mando a la escorpeta. No, pobre viejo ya. La oreja, pero... Ese no va, ese no va. Oreja, ¡uh! Métese ahí. Métese ahí. Están un poco sucias las piques, pero... Tráete al compadre poco a poco ahí. Eso es lo que está sucio un poquitico ahí en el corral. Pero ya esta pasada está limpia. Aquí es donde tiró Wilmen los dos vaquiros aquello ese día. Lo parás aquí tranquilito. Si necesitáis la sillita, yo te doy la clave para que abráis la camioneta. Dale, dale. Un pocito corte y envidia aquí. Llama a Piero, llama a Piero. Es fresco. Sucio, no se pone coge. Pero, pero... Fresco. Fresco. Tienes 4, 5, 10. Ah, no. Esos están metidos en la montaña de donde van ellos. Déjalo quieto. Es para Pundales. Pasate para el otro lado, para la parte de acá, para la de la montaña, que está más limpio de guardarayos. Pasate para la de la montaña, el guardaray está más limpio de guardarayos. Correcto. Gracias. Efectivamente. Bueno, estamos cazando aquí. De nuevo, el día está muy bonito. Y estoy muy contento porque el compadre Enrique Endón, compañero mío de 50 años de cazado, estuvo atravesando un momento difícil. Porque él sufre del azúcar y la cosa. Ha estado muy comprometido de salud. Pero ya está aquí conmigo otra vez. Porque el cazador de corazón muere con las botas puestas, como le dije yo. Parece que ya hay tráfico. Dale, loco. Prasico, hace puente con el loco, ¿qué quiere decir? Los perros le pasaron para Iguana, para Iguana. Pero hay tráfico de váquilo. No, no se sabe bien. Pero van trabajando, van trabajando. No, no se sabe. No, no se sabe. Ya movieron los váques. Parece ser váque, váque. Bien, miresarde. Serán, la capa... Vamos quieren mover Teachersney. Si... Verdad. Pero... Yaают. oigan como viene eso eso es melodía oigan como viene eso es melodía eso van a dar rabia como es la cosa fresca fresca no se sabe si pero iba a ella y la huella chiquita y la huella chiquita Como vienen esos perros, que melodía Se le quita a uno todo el estrés Y todas las preocupaciones habidas y por haber Cuando uno oye los perros Es increíble la sensación que un cazador siente Cuando los perros tienen ya una hora y media que no se escuchaban Y ya vienen para atrás otra vez ¡Qué belleza! Todavía vienen lejos porque el GPS todavía no los cacta Ok, ya no ¡Qué belleza! 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 ¡Boté la suela de las botas americanas! ¡Ay dios mío! Y ando por aquí ...más puas ... pero ahí voy poco a poco . ¿Qué venir buscando? ¿Una camioneta? ¡Correcto! Porque estoy sin suela me contiene camioneta Pedro Hay unas botas ¡No se si las serán tuyas! Es incorrecto Es lo que voy buscando Yo siempre tengo ahí algo de repuesto Bueno, nos vemos allá Ya voy para allá Nunca me había molestado tanto La suela de los viejos Bueno, compadre Unas bandas de sal y otras bandas de azúcar Como que hubico, tío Son las que me los regala mi compadre mía Aquí en esta hora Son las que Son las que me los regala mi compadre mía No se los regala nada a nadie Yo oí un tiro allá en la lejanía ¿Qué decís vos qué, compadre? Me decís un váquilo parado Para que traigan un váquilo parado los perros Así hemos probado bien el perro garabato El cachorro me tiene asombrado El Piero con el perro cachorro Como late Yo desgraciadamente no lo oí la tía Pero me dice Piero que es una campana Vamos a ver ¿Qué noticias trae? ¡Faltan los tres perros! Bueno, dale pues Tiro del perro preguntar Mira ahí el tiro ¿El tiro qué fue? El macho ¿Un blanco no lo mataste vos? ¿A quién, a quién? ¿A quién? ¿A quién? El tiro ¿A qué perro? ¿A qué perro se lo mató? ¿A qué perro? A nada Es normal que nos sacamos todos ¿Qué fue loco? ¿Cuántos perros recalados? Ninguno 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 Como fue la cosa Contanoslo Ahí viene mi pupila Buena faena porque esos perros Fue pregado ¿Vos crees qué? ¿Vos crees porque me Porque ya estoy viejito Y todavía aguanto ¿Está bien? ¿A buscarlo? No sé ¿Qué dicen ustedes? Vamos a llevarlo entonces Vamos viejo ¿Ajá? ¿El barco? ¿Va y embarca en el barco? ¿Va y embarca en el barco? ¡Va y embarca en el barco? Estos perros se acosaron aquí más Sí Oh Dale Venga papu No Estos perros se acosaron aquí más ven 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 ahí vamos ¿Puedo apagar la cámara? vamos ¿Llevan los perros? hay más de 8 o 8 o 10 kilómetros y así todavía le echan verga al pedrito le echan verga al pedrito y... bueno, porque vegas estos perros estos perros valen pobre los perros valen pobre no, y que se digan perdidos no creo que de allá no estamos vamos a conseguir ese perro aquí pero si no estoy viendo toda la tarde buscando esos también que no de allá venga, aquí estoy viendo una cosa rara aquí el perro cachorro no es el que agarrar aquí como si lo hubieran cortado en el labio aquí es como una cortada en el labio ¿Está cortado? ¿Está cortado? ¿Está cortado? ¿Tiene un colmillazo? ¿Tiene un colmillazo? ¿Está bien? ¿Tiene un colmillazo? ¿Tiene un colmillazo? si eso fue tiene como 2 o 3 millas y el tipo de labio aquí lo estaba sacando en medio pero eso es si es positivo que esos perros tenían un bachilleros pero si yo no sé si es que lo mataron pero si yo no tenía un bachilleros está abajo aquí pero nosotros llegamos tiene dos puellas aquí tiene dos puellas aquí tiene dos puellas aquí lo felicito bueno ahí tiene pues desde las 7 de la mañana cachorro que me regaló mi hermano Pepe venga venga guay guay se llama guay que muelle fenómeno el perro que compramos nuevo y la perra pinta ahí tiene pues desde esta mañana desde las 7 de la mañana que barbaridad que barbaridad ponerle la cadena claro que dice papun que dice charlie que dice vaya ahí tenéis dos perros amarillos papun que matamos todos los bachilleros del mundo buena buena acción buena 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 acción me gustó me gustó lo de hoy el perro lo que pasa es que está muy desnutrido esto hay que el condicional de los espes eso no es el que ha aumentado es lo gringo si lo mejor que meta lo gringo que barbaridad no sabe dónde está no como sabe uno de allá para acá hay más de 8 kilómetros uff hay más que barbaridad de acosón le pegaron estos perros si nosotros agarramos un bicho eso el que lo sepa que ya siempre no lo encontramos de una vez pero es que ustedes tienen que seguir los perros bueno porque los escuchaban perros cuando iba a gober si no había gustado se usó una campana bueno no les escuchaban los perros nada nada bueno eso es verdad ese monte está muy fuerte bueno bueno felicitaciones porque la jornada fue y después de que conseguimos los perros conseguimos los perros gozamos todo el día matamos uno para comernoslos ahora en coco que más quieren que más quieren y a mi compadre se les destaparon las venas va compadre a que tenéis la tensión en 12.8 y la azúcar en 90 aportamos y eso que no oíste los perros como debe ser yo tampoco pero los perros se vinieron muy lejos bueno viva Dios que buena jornada que buena